¡Oh, Dios mío! Fuertes vientos y aguas turbulentas hicieron que un barco sobrecargado de personas se volcara y se estrellara en la costa de San Diego el domingo por la mañana. Cuatro personas murieron y otras 25 resultaron heridas. La Guardia Costera recibió una llamada sobre un barco en problemas y gente tratando de mantenerse a flote en el agua. La alerta movilizó a 100 efectivos de emergencia de varias agencias. Esta fue una operación de rescate masivo que se convirtió en un incidente con víctimas masivas. El jefe de los salvavidas, James Gartland, dijo que lograron rescatar a 30 personas antes que el barco se despedazara. Personal médico atendió a los heridos en el lugar de los hechos. Varios fueron trasladados a hospitales en el área de San Diego. Todo indica que era un barco de contrabando utilizado para traficar a inmigrantes a los Estados Unidos ilegalmente. Las autoridades creen que el barco venía de México. La patrulla fronteriza detuvo a algunos de los sobrevivientes que no sufrieron lesiones. Entre los sobrevivientes está el capitán del barco y presunto contrabandista, dijeron las autoridades. La patrulla fronteriza reportó que ha aumentado el contrabando marítimo de inmigrantes por el Pacífico. El jueves 29 de abril interceptó una pequeña embarcación de madera en la costa cerca del naufragio del domingo con 21 inmigrantes mexicanos a bordo. Todos fueron detenidos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.